a tres grandes compañeros, periodistas, abogados. Saludo con mucho gusto, en primer lugar, al queridísimo Francisco Cruz. Querido Paco, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, con días soleados acá en el centro de México, ¿no? Pero aquí estamos, Toño, aquí estamos y esperemos al licenciado Uti Respliego, a Pepe Reveles, aquí estamos, Toño, gracias, gusto saludarte como siempre. Y calurosos, soleados y muy, muy calurosos. Efectivamente, saludos con mucho gusto al periodista y escritor, al gran José Reveles. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Bienvenido a Sin Censura. Muy buen día a los dos y aquí estamos para el auditorio, lo que se ofrezca. Y, por supuesto, a nuestro querido abogado, al especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, un gran amigo, que él me va a entender lo que les digo, comparte esa sangre de su seta. El queridísimo Sergio Gutiérrez Priego. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a Sin Censura. Al contrario, es siempre un placer estar con ustedes. Me vestí para la ocasión. Como bien dice Paco, el calor acá en la Ciudad de México me recuerda a cuando en mi niñez y juventud vivía en el estado de Sinaloa. Me parece que es el verano más caluroso que me ha tocado en la Ciudad de México, pero contento siempre para estar con tres personalidades como ustedes. De hecho, se ha mencionado que se ha llegado a la temperatura más alta que ha experimentado la Ciudad de México. Bueno, para que vean que ahí estamos enfrentándonos. Desafortunadamente, lo que muchos niegan en cuanto al cambio climático. Pero, al hablar de calores, pues hablemos también de seguridad y de los escollos a los que puede enfrentarse la Ciudad de México. Hace unos momentos escuchábamos a la candidata de Morena y sus aliados, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que, para ser perfectamente honestos y comenzamos contigo, querido Paco, pues le entregan la ciudad de muy buen estado. No hay que decirlo con todas sus letras. Es una ciudad que se ha enfrentado a una montaña rusa en cuanto a la seguridad. En su momento se le entregó, vamos, y tú lo sabes perfectamente, lo has planteado en varios de tus libros, en medio de la corrupción al ingeniero Gotemo Cárdenas y poco a poco fue disminuyendo hasta que precisamente llegó alguien como Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno. Él una y otra vez negó la participación o la presencia de cárteles del crimen organizado en la Ciudad de México, algo que después se comprobó una mentira. Y algo que me llamaba mucho la atención, Paco, no sé si te acuerdes, se lo planteó también al maestro José Rebeles, el queridísimo Sara Gutiérrez Priego, es que cuando llega Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno, a esa oficina en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra con una oficina acorazada, blindada, las ventanas estaban blindadas, la puerta estaba blindada y manda a quitar ese blindaje. ¿Qué nos puedes decir de todo esto, querido Paco? Bueno, mira, Toño, es cierto que de pronto parece que la Ciudad de México es como un oasis en muchos sentidos, en el que la delincuencia organizada, que es la que siempre vemos, no vemos la otra violencia más del puero común, de pronto parece que este es un oasis, si bien hay problemas, pero creo que de pronto también es engañoso, habría que ver a los periódicos de Nota Roja, digo yo, que siempre es un subgénero, o es considerado, yo no lo considero así, pero mucha gente lo ve como un subgénero del periodismo, creo que había que ver un poco más, echar una mirada a esos periódicos, echar una mirada a lo que está pasando en algunas colonias, en las que no se siente tanto la percepción de seguridad que en las zonas más urbanas, ciertamente la Policía de México es de las mejor organizadas, pero yo lo sostengo, no lo digo ahora, lo he dicho históricamente, es una vieja mafia que opera desde los 50, desde los 50, muy similar a como operaba en aquellos años que cuando se conforma la hermandad de la policía, y de allí toma Genaro García Luna, su modelo de policía y de hermandad dentro de ella, creo que la tarea más importante primero es renovar, o esa policía de la Ciudad de México, que tiene un promedio de 100 mil elementos, no todos dedicados ciertamente a las tareas policíacas, esa policía de proximidad, pero creo que habría que ir a otras colonias, habría que ir a otras delegaciones, a como Iztapalapa, algunos que son un poco olvidadas, y reforzar cambios en la policía de proximidad de la Ciudad de México, es la capital del país, es la gala que se presta más atención, y nos vamos a encontrar, te digo, si damos una vueltecita por los periódicos de Nota Roja, vamos a encontrar otra ciudad, que no vemos mucho, pero ciertamente se ha trabajado, y en cuanto al crimen organizado, mira, yo siempre digo, esta ciudad, en esta ciudad se nota menos, ¿por qué? Porque hay una gran mafia de policías, y desde los 50, los 60, controla gran parte de los espacios, si bien es cierto que ahora tenemos algunos cárteles, que nunca se reconocieron desde la época de Mancera, pero trabajan, existen, ahí está, pero hay que reforzar, reforzarte, primero la limpieza de las policías, segundo, en la medida que se avance en la conformación de una gran policía nacional, que es la Guardia Nacional, me parece que eso puede bañar hacia abajo, no solo la Ciudad de México, sino todas las demás ciudades y estados, renovar las policías estatales, municipales, pero en el caso de la Ciudad de México, la policía de proximidad, que hace mucho, parece que no existe, pero bueno, sí hay una percepción menor, y parece que las estadísticas así lo reflejan, así que te digo, habría que reforzar todo eso, es decir, el hecho de que no se vea una parte de esa delincuencia, no quiere decir que no exista, quiere decir que existe, pero no la vemos, no la vemos porque no la reflejan los grandes medios, porque no les interesa, pero creo que habría que reforzar todo el programa de seguridad, y reforzar la policía de proximidad, y renovar lo que se tenga que renovar, ciertamente no estamos igual que antes, pero no estamos tampoco en un oasis, entonces lo que va caminando bien, tiene que mejorarse, ya está bien, va a ganar Morena, que bueno no, creo que Clara Brugada es una mujer que trabaja, yo conozco muy bien su trabajo en Iztapalapa, conozco las utopías, ella es una mujer que trabaja, sin valga las distancias, como el presidente López Obrador, trabaja con la gente, para la gente, pero sí habría que echarle una buena revisada, a cualquier cantidad de colonias, para reforzar allí la seguridad Toño. Sí, efectivamente no podemos hablar de una ciudad ya, a nivel, pues vamos, de desarrollo absoluto, pero, y le pido al equipo que nos grave, si hay que reconocer, que en estos momentos, la Ciudad de México, es uno de los destinos principales, para esos llamados nómadas digitales, esos, pues esas personas que viven en países de, con alto nivel de desarrollo, que pueden trabajar desde casa, y que pues prefieren irse a sitios como la Ciudad de México, a hacerlo, le pregunto al, al maestro José Rebeles, su opinión precisamente sobre la seguridad, ahí en la Ciudad de México, hace unos momentos, Paco Cruz, nos comenta que, pues si en todo caso, la, el crimen organizado, se nota menos en la Ciudad de México, es porque hay una mafia de policías, ¿qué opina usted de esto maestro? Bueno, porque la policía, realmente es una fuerza impresionante, ¿no? Cien mil elementos, en cualquier ciudad del mundo, bueno, en esta ciudad muy grande, que es la capital del país, se nota, se nota su presencia, si se empeña, puede hacer presencia, muy importante, puede, hacer disuasión, también de, de las mafias locales, pero sobre todo, terminar con esta, falta visión, que se tenía precisamente en tiempos de Mancera, que decía que, en esta ciudad, había, narcomenudeo, había, eh, crimen, había, tráfico de drogas, pero no había, delincuencia organizada, es decir, como si la, las cuestiones del, tráfico de drogas, se manejaran por sí solas, sin necesidad de personas, ¿no? y yo creo que sí, este, no solo está la presencia, de la delincuencia organizada, sino creo que todos los grupos, eh, poderosos del país, tienen su, presencia, y su corresponsalía, en la ciudad de México, tanto el cártel Jalisco Nueva Generación, como el cártel de Chinaloa, como el resto de los grupos, que, en su momento, han, han sido relevantes en el país, entonces, no hay que dormirse en los laureles, no hay que pensar que, que la ciudad de México ya avanzó, de tal manera que, está haciendo, disminuir los delitos, etcétera, sino, estar muy vigilantes, muy pendientes, de que no se eche a perder, este, la, la convivencia social, y, sobre todo, insistir en algo que mencionaba Paco, la policía de proximidad, la policía de proximidad, eh, que, en algunos países, como Chile, han sido, ha sido, el remedio, para los males, delincuenciales, porque, eh, una policía de proximidad, implica que, que se trata de personas, que, la comunidad, conoce, que sabe su nombre, que sabe dónde vive, que puede localizar fácilmente, y que, por tanto, puede hacerle llegar los problemas, de manera, inmediata, y no, este, como ocurre, desgraciadamente, en el modelo, que quiso imponer, en todo el país, en su momento, cuando quiso ser el jefe, de todas las policías del país, es que, eh, llegan, eh, policías, o militares, ¿no? En este caso, eh, dedicados a la seguridad, como la Guardia Nacional, ¿no? A, eh, dar, precisamente, una, una garantía, a la ciudadanía, de que, los delitos, no se van a estar, este, repitiendo, no haber, impunidad, etcétera, pero, no conocen, ni siquiera, a, a esa ciudadanía, no conocen la geografía local, no, no conocen los usos y costumos de las comunidades, y por tanto, son gente ajena, son gente totalmente, eh, lejana de, de la realidad, y no pueden aplicar, una buena política, policial, porque, no son policía de proximidad. Entonces, creo que habría que insistir muchísimo, en que, en las colonias, de, y en las alcaldías, de la Ciudad de México, existan, eh, grupos, de, de, de agentes, y uniformados, también, que, respondan, a, a, a los resortes, de la comunidad, y de todos los días, de, la cotidianeidad, de esta comunidad, porque, de otra manera, pues, son ajenos, a, al, al, a la problemática, y no pueden darle una solución. Entonces, creo yo que, una combinación de ambos factores, reconocer que aquí están, representadas, todas las mafias del país, pero también, eh, ver que, es posible, contener, eh, la violencia, y, y dar seguridad a la gente, a partir, de un, conocimiento, de las policías, de lo que son las comunidades. Así es, que, que cumplan con la función, de lo que es la policía, una fuerza civil, que está para guardar, el orden. Le pido al equipo que nos grave, tú, César, has tenido que padecer, muchas veces, esa, pues, esos encontronazos, con el crimen organizado. Muchas veces nos has contado, eh, y hablando de, Xochitl Galvez, esta circunstancia, que rodea, a los propietarios, del borrego viudo, de cómo es que, eh, en, pues, la gestión de Xochitl Galvez, hubo una serie de irregularidades, en cuanto a ese negocio, eh, qué nos puedes decir, sobre, eh, la seguridad de ese entonces, y la seguridad ahora, en la Ciudad de México, César. Mira, eh, la verdad es que, yo por eso lo he dicho, y lo dije públicamente, muchísimo antes de que ella fuera candidata, que para mí, por más que me quisieron decir que era una mujer honesta, y que era una empresaria, que se dedicaba a trabajar, y que curiosamente había tenido que ver con la política, no me la, no se las compraba, por una opción muy sencilla, me tocó directamente, formar parte del grupo de abogados de la taquería del Borrego Viudo. Para la gente que no conozca la taquería del Borrego Viudo, es una taquería muy conocida y nacional de México, en donde se encuentra en la, en la, ahora alcaldía Miguel Hidalgo, anteriormente, este, delegación, en donde, por lo que es famosa esta taquería, es que está abierta a las 24 horas del día, es tal vez la única taquería en México, donde las 24 horas del día se da servicio, tiene un estacionamiento muy amplio, y muchísimas veces la gente se ha atendido en el México. Recordemos que en los tiempos de Miguel Ángel Mancera, se negaba que existieran grupos criminales en la Ciudad de México, en específico se hablaba de, de, de narcomenudeo, ¿no?, como ya lo han dicho los compañeros, pero no se hablaba de grupos criminales como la Unión de Tepito, no se reconocía. Este grupo criminal, en conjunto con un grupo de trabajadores, de, de los dueños del Borrego Viudo, eran dos dueños, dos hermanos, fallece uno, le deja al hermano el porcentaje que le correspondía, que era el 50%, y entre los demás hermanos del Estado de Jalisco, les deja el otro 50%, siendo el hermano don José que tenía la administración. Para no hacerles el cuento largo, creo que muchas personas que sí tienen conocimiento de qué fue lo que sucedió, un grupo oficiado por la Unión de Tepito con estos trabajadores, se mete al Borrego Viudo, se presentan las denuncias, se hacen el conocimiento a nivel local y nacional, y llega la, que era delegada en aquel entonces, Xochitl Galvez, y apoya al grupo que se estaba robando el negocio, auspiciado por la Unión de Tepito. Lo he dicho, pueden meterse a buscarlo en Google, en donde vean Xochitl Galvez y el Borrego Viudo, en donde desde aquel entonces, le estoy hablando hace seis años, ya se habían hecho estas acusaciones, ¿por qué? Porque ella se prestó para apoyarlo, y que incluso Miguel Ángel Mancera, y el grupo de políticos que estaban en su gobierno, apoyaron a estos personajes de la Unión de Tepito, y que años después se demuestra con las mismas fotografías, las personas que ingresan al Borrego Viudo, que están ligados con este grupo criminal de la Unión de Tepito. Y creo que hemos visto un cambio significativo, ¿por qué? Porque a mí me tocó, por supuesto, como muchísimos mexicanos, vivir en el sexenio de Andrés Manuel Observador, como jefe de gobierno, posteriormente nos tocó ver el cambio, cuando llega Marcelo Ebrard, la verdad es que Marcelo conoce de seguridad, creo que se hizo un buen trabajo, pero posteriormente llega Miguel Ángel Mancera, y ahí es donde todos los índices delictivos se subieron, en donde vimos simulación de actos, en donde realmente se apoyaba grupos criminales. Y cuando llega la doctora Claudia Sheinbaum, creo que uno de los puntos vocales y más importantes que ella realiza es reconocer que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México necesitaba tener facultades de investigación, y apoya para que se pueda dar el cambio, le da facultades de investigación a la policía, a la Secretaría de Seguridad, porque hay que recordar que la función primordial de la policía es prevenir los delitos, no la persecución como tal. Para que la gente lo pueda entender, y es algo que he tenido que estar explicando a algunos candidatos, que me han pedido opinión, no ubican o no entienden realmente, sus asesores, el porqué, el problema y la inseguridad. Cuando las policías, con este nuevo sistema de justicia penal, si una persona en este momento, y para las personas que nos están escuchando, y que nos están viendo, lo puedan entender, si hoy una persona llega y te roba, y tú ubicas perfectamente a la persona que te robó, va, le dice a la policía, me acaban de robar, la policía se pone a buscar en los alrededores, y no lo encuentra, tú tienes que porciosamente ir a presentar una denuncia ante el Ministerio Público, para que se inicie una carpeta de investigación. La mayoría de la gente no lo hace de forma inmediata. ¿Y qué es lo que sucede? Supongamos que al otro día, te ubicas perfectamente a la persona que te robó, y le dice a la policía, esa persona me robó el día de ayer, y la policía va y lo detiene. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Esa detención va a ser ilegal. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo en flagrancia. Eso es lo que nos explica este nuevo sistema. Cuando la policía sí tiene facultades de investigación, y que ese es uno de los grandes éxitos que se tuvo en la Ciudad de México, desde que tienen noticia del acontecimiento criminal, ellos empiezan una investigación que no es necesario que vayan al Ministerio Público, porque tienen esa facultad de investigación. Por eso hemos visto que se han estado dando resultados por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad. Y ellos ya, para cuando llegan con el Ministerio Público, ya llegan con la investigación, ya llegan con los datos y medios de prueba, realizan una detención, se la entregan al Ministerio Público, y entonces sí el Ministerio Público tiene la oportunidad de demostrar que la detención fue legal, que no fue necesariamente en flagrancia, porque tiene esas facultades. Creo que ese sería un modelo que se pudiera replicar en muchos estados de la República. Me han preguntado, y te voy a poner un ejemplo, qué podemos hacer con ciertos puntos específicos, como por ejemplo en Guanajuato, en donde vemos que hay un fiscal que no va de la mano de las necesidades de la sociedad. La realidad es que los gobernadores podrían trabajar con el Congreso Estatal, que son quienes pueden darle las facultades para crear fiscalías independientes. En cada uno de los casos específicos, por ejemplo, estamos hablando de la extorsión, que es un delito, que es el cobro de piso, en donde la mayoría de los estados no es un delito grave, incluso a nivel federal no es un delito grave, porque tendrías que demostrar que pertenecen a un grupo criminal y esa es una investigación distinta. Pero si tú calificas a ese delito, reformas la ley para que sea un delito grave, entonces sí tendrás la posibilidad de que cuando esa persona que está extorsionando, que está cobrando piso por medio de una fiscalía especial, que tiene las facultades y la capacidad para poder realizar el trabajo y que no vas a tener a un fiscal que está en contra de todo lo que intenta hacer un gobierno, o que se siente el virrey del Estado, entonces vas a empezar a ver los resultados. ¿Por qué? Porque con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública que les da facultades de investigación con fiscalías especializadas, entonces sí puedes tú empezar a dar resultados con la mayoría de los delitos de alto índice. Y así hay un sinnúmero de situaciones que se empiezan a dar, pero que sí hemos visto que por lo menos en la Ciudad de México sí se empezó a dar resultados. ¿Qué es lo que se necesita? Pues continuar con esa línea de trabajo que ha estado dando resultados y darles mayor capacidad. ¿Por qué? Tenemos muchos todos de la República que tienen CES-2, C4, hasta C5, que son estas herramientas tecnológicas de cámaras para poderlos utilizar en esta lucha contra la delincuencia y la inseguridad, pero que simple y sencillamente están en desuso porque no tienen gente capacitada para poder utilizarlos. Entonces creo que es cuestión nada más de ver la realidad, de ponernos a trabajar y se van a ver los resultados. Sí, hay muchas circunstancias que puedan aplicarse. Estoy leyendo los comentarios de cómo la gente está muy, muy interesada en las propuestas que nos están haciendo César Gutiérrez Priego, José Rebeles, Francisco Cruz en cuanto a la seguridad y en cuanto a lo que concierne precisamente a la Ciudad de México. Pero queridos compañeros, permítanme cambiar el tema de volada, hay informaciones de último momento, le pido al equipo que nos grave, por alguna extraña razón la transmisión de Morena de esta conferencia de prensa que dio Mario Delgado junto al exministro Saldívar y a Romo, también delegado de la Miguel Hidalgo, Víctor Romo, tuvo una serie de problemas en su transmisión, pero hemos estado rescatando uno que otro momento importante de esta presentación, de esta conferencia. Bien, el exministro Arturo Saldívar hizo duras acusaciones a la ministra Piña, dio a conocer en una conferencia que algunos de sus excompañeros ahí en la Suprema Corte estaban siendo presionados por la ministra presidenta Piña para que no pidieran la renuncia del calderonista Reyes Rodríguez Mondragón al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para sustituir al magistrado Reyes Rodríguez, es entonces presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, en una sesión de 7 de diciembre de 2023, sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, algunos magistrados y una magistrada hicieron saber que estaban siendo presionados para no provocar o proficiar la renuncia a la destitución de Reyes Rodríguez en la presidencia del Tribunal Electoral. Después, trascendió que estas reformas, que estas presiones venían precisamente de la ministra Norma Piña, la cual amenazó con llevarse a la Corte sin facultades para ello, el tema de la elección del presidente o presidenta del Tribunal Electoral. Y en esas estaban las cuestiones cuando afortunadamente cometió el error de enviar a uno de los magistrados unos mensajes por chat amenazantes, intimidatorios, pero además en un lenguaje poco adecuado para esa investidura y ante el riesgo de que esos chats fueran publicitados, la ministra Piña reculó y entonces fue que los magistrados del Tribunal Electoral y magistradas pudieron elegir a la nueva presidenta del Tribunal Electoral. Todo esto trascendió en su momento. Lo traigo a cuento porque es motivo de responsabilidad, pero también para darnos cuenta que no es ahora que se le ocurrió a la ministra Piña incidir si no lo ha tratado de hacer. Intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral. El uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fundamento en el artículo 7, fracciones primera, tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su organización y la determinación de su presidencia así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto admisorio. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Este actuar de Norma Piña lo único que demuestra es la necesidad y la urgencia de la reforma judicial. Y mire, no lo vi usted, pero hace unos momentos abandoné la toma porque hubo un apagón aquí de volada en el área donde me encuentro. Hay alerta de tornado aquí en la zona de Kansas City, así que si de pronto por ahí no me ven, bueno, aquí también está Paco, aquí está el maestro José Reves y por supuesto el queridísimo César Gutiérrez Priego. Le pido al equipo que nos grave para platicar de esto contigo Paco, ¿qué te parece estos planteamientos tan fuertes que hace el exministro Arturo Saldívar? No solamente acusa a Piña de haber presionado a sus compañeros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no pidieran la renuncia del calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, sino que están buscando un juicio político en contra de esa ministra. La realidad aquí que tiene que ser también considerada es que pues se está sentando un precedente Piña para que en un futuro sea ella la que enfrente acusaciones e investigaciones. ¿Qué opinas, querido Paco? Bueno, mira, Toño, primero, es un precedente gravísimo, gravísimo, está usando usar la corte para amedrentar que es lo primero que hace, pero recordemos, lo dijimos aquí en Sin Censura en febrero pasado, cuando tuvimos acceso a documentos confidenciales del Consejo de la Judicatura Federal el 6 de febrero dos mil veinti... 9 de febrero, discúlpame, dos mil veinticuatro, dijimos, afirmé más bien, afirmamos que con base a documentos, documentos de la corte, documentos del Consejo de la Judicatura, que la ministra Norma Lucía Piña Hernández estaba formando un ejército de soplones dentro de la Poder Judicial Federal, un ejército de soplones para, primero, controlar a todo el poder judicial que tiene un promedio de 55 mil trabajadores entre el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, es decir, el Tribunal Electoral es uno de los brazos de la Suprema Corte, que estaba formando un ejército de soplones para que, para, no solo para controlar a la corte, sino para enfrentar en forma directa o frontalmente a Claudia Sheinbaum Pardo, lo que dijimos en febrero, es que estos documentos, y los presentamos porque además los tengo bien almacenados, estaba concediendo la derrota de Xochitl Galvez, no es que no la quieran ayudar, la están apoyando con este ataque frontal contra el ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. No, si la quieren ayudar, claramente, pero ya tienen clarísimo que no va a ganar, que no tiene oportunidades, entonces lo que están haciendo es agrupándose en la Suprema Corte, agrupándose a todos los grupos disidentes opositores de derecha, claro está, a los grupos que la llevaron al poder, empezando por Enrique Peña Nieto, a través de quién, de Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray Caso, Humberto Castillejos, agrupándose ahí para presentar un frente sólido, uno, por las reformas, las reformas o eventuales reformas, entonces, dijimos entonces que ya estaban preparándose, el ataque contra el ministro es parte de eso, hoy reaparece Peña, ayer en realidad con una entrevista en un sitio digital que se llama CEO, el CIO, no es casualidad la llegada de Areli Gómez al Congreso, tampoco es una casualidad, es decir, se están agrupando, se están agrupando ¿para qué? para enfrentar, para enfrentar los eventuales cambios en el Poder Judicial Federal, que es el reducto de el reducto último de esos políticos de derecha y de extrema derecha que entienden el neoliberalismo como una forma de vida o que entienden el dinero como una forma de vida, entonces, lo que es hoy es producto de lo que dijimos en febrero de los documentos que presentamos, este, es un tema político, claramente que es un tema político, hay intervención de la Corte, pero claramente hay que recordar lo que yo decía, no llegó, Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por obra del Espíritu Santo, este, en esa época era una de las juezas y de las magistradas peor calificadas, de hecho, era considerada torpe, no lo digo yo, ahí están los exámenes, ahí está lo que se dijo históricamente, cuando el equipo de Enrique Peña Nieto a través de Miguel Ángel Otorio Chong, de Luis Videgaray Caso y de Humberto Castillejos, que era el, este, el consejero jurídico de la presidencia, llevaron a Norma Lucía Piña Hernández a la Suprema Corte y luego también, este, maniobran, maniobran para que llegue a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es, era claro, un movimiento político, tenían definido, no sabían qué iba a pasar, pero hoy, con el caos que hay en el, en el equipo opositor, cada uno jala por su lado, el Pampa por un lado, el Priva por otro, Perle Deva por otro, Claudio X. González no sabe operar, Maximiliano Cortázar no ha sido un operador eficaz, eficaz, como lo fue en tiempo de Calderón, claro, porque ya no hay ese control sobre la prensa que podía haber, no tienen todos los recursos, hay una prensa independiente que va a publicar todo y que no se va a vender a Xochitl Galvez ni con promesa de dinero, entonces, en ese caos que hay, en el que un día tienen una narrativa, los vínculos del presidente con el narcotráfico, al otro día tienen otra narrativa, al otro día tienen otra narrativa, es decir, cuando no encuentran el hilo, de pronto aparece repentino o como por obra de la casualidad un golpe desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces, es un golpe político, sí, electoral también, para ayudar a Xochitl Galvez abiertamente, abiertamente que sí, la van a poder ayudar, mira, el problema con Xochitl Galvez es que lo dijimos aquí, prácticamente creo que hay unanimidad, es una mujer muy limitada, es una mujer torpe, es una mujer que no da para más, no tiene tablas políticas, no entiende, quizás sabe cómo hacer moches, quizás entiende cómo se hace la triangulación de recursos desde el gobierno, pero no entiende, no entiende lo que es la política, no sabe cómo, no le da para más, es muy limitada, es muy limitada, entonces, tiene una campaña, mira, yo no digo que se hunde su campaña porque yo nunca despegó, cuando la estaban inflando nunca lograron inflarla, se les cayó rápido, así que hay un caos y cada quien hace política por su lado, la Suprema Corte por su lado, a los empresarios por otro, Claudio Quis González ya no sabe qué hacer, este Xochitl, pues está ahí nadando como dicen sola, pues es que siempre he estado sola, siempre he estado sola en medio de tiburones, ¿quién iba a pensar que una mujer como ella podría o podía sentarse a la mesa y manejar a Alejandro Moreno Cárdenas, a Marco Cortés, a Jesús Zambrano, Grijalva, entonces, es una mujer que está muy acotada, limitada y todo, entonces, en ese caos, pues, ¿qué tenemos? La intromisión de la Corte en el proceso electoral, porque no para salvarse, mira, no para salvar a Xochitl, sí es una ayuda, pero no para salvarla, a Xochitl nadie la salva, nadie la salva más que sus encuestas, más que las encuestas propias, pero nadie la salva, entonces, ¿qué están haciendo? La Corte en este caso que sí ve un peligro para su futuro, imagínate, llegando, Claudia toma protesta el próximo 1 de octubre, yo digo Claudia porque doy por sentado que va a ganar, me parece que todavía la guerra sucia, a la guerra sucia le queda muchísimo, pero la oposición tendría que sacar un as bajo la manga, pero un as de esos que sea un monstruoso para tratar, primero, impulsar a Xochitl y que ella no abra la boca, en definitiva, que haga, aunque no haga campaña, pero que no abra la boca, solamente así, yo vislumbro un triunfo de Xochitl y Gálvez, parece que ya las encuestas lo determinan, entonces, ¿qué va a hacer la Corte a ayudarla así? Pero la Corte se está apertrechando, apertrechando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿para qué? Para enfrentar eventuales cambios, ¿puede este país funcionar sin corte? Bueno, recuerda, independientemente de todas las cuestiones económico-financieras en el gobierno de Ernesto Zedillo apenas tomó posesión, quitando la crisis de diciembre, la debacle del peso, Ernesto Zedillo tomó una posición fundamental para su gobierno, no le sirvió mucho, pero la tomó, presentar un proyecto de ley para desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reformar todo el poder judicial. Un mes, este país funcionó sin Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin Consejo de la Judicatura, que es cuando se crea, entonces, ¿puede funcionar operar este país así? Claro que sí. Entonces, ¿qué están haciendo? Perfechándose, ¿qué pueden hacer? En el caso, una vez que llegue Claudia, tienen temor, mira, no a que llegue Claudia, tienen temor a que gane, a que gane la 4T, el llamado Plan C, lo van a ganar, eso ya está, estará a discusión, pero en la Corte tienen temor. Si Morena llega a ganar el Plan C, esa Corte desaparece, pero después desaparece todo el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, tienen miedo a que verdaderamente haya una hecatombe opositora y Morena consiga el 70% o más del Congreso de la Unión, las cámaras de senadores, de diputados y desde allí, desde allí los desaparezcan. Entonces, entonces, están armando un frente, te digo, no es casualidad la reaparición del presidente o de expresidente Enrique Peña Nieto, hay que verlo como un todo. Entonces, todo mundo está tratando de llevar agua a su molino y todo mundo está tratando de ver cómo se salva y esa es la corte, está haciendo lo que puede, lo que puede intentar y eso es como tratar de debilitar al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, es a el ministro en retiro, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, es fundamental en el equipo de Xochitl Galvez, mira, sí y no, porque no es una figura mediática que dé votos, es una figura mediática en el sentido de que puede ayudar y es lo que hace hoy a desnudar a ese poder judicial que encarna Norma Lucía Piñera Hernández a través de ciertas perlitas, pero él puede verdaderamente desmenuzar la corrupción ahí adentro, tiene contactos, tiene amigos, la conoce, sabe cómo funciona, entonces es el miedo, yo digo, es el miedo de la corte, a lo que está pasando, es un golpe fuerte, sí, pero aún así, aún en pleno, supongamos, sin conceder, hay cualquier cantidad de irregularidades, ya nos las explicará César Gutiérrez Pliego, que es el que sabe de eso, pero supongamos que pudiera proceder un juicio contra el ministro Saldívar, supongamos, bueno, en ese proceso él no tiene que dejar de apoyar a la 4T, él puede darle las guías, las claves para reformar al poder judicial, entonces, lo que hace hoy, para mí la corte lo que está haciendo es ya concediendo la derrota de Xochitl Galvez y está pertrechándose, ¿para qué? para enfrentar a Claudia Sheinbaum que no les preocupa tanto si en la medida que no gane las tres cuartas partes Morena el Congreso de la Unión, si Morena gana las tres cuartas partes del Congreso de la Unión, yo tengo la impresión como muchos de que uno de una de sus principales tareas y las primordiales es la reforma al poder judicial de la federación, es un caso complejísimo pero son, hay que ir armando y tejiendo fino las redes del poder, Toño. Así es, y además la que podría enfrentar las consecuencias directas de sus actos pues es nada más y nada menos que la ministra Norma Piña. Oigan, nos estamos preparando un enlace con el diputado Alejandro Robles, candidato de Morena y sus aliados a la diputación migrante, unos momentos más lo tendremos aquí, hay muchas preguntas que hacerle, hay que ver cómo le fue en el debate de anoche, pero antes de cualquier cosa le pido al equipo que nos grave para escucharlo también usted, maestro José Rebeles, ¿qué opina de estas declaraciones del ministro exministro Arturo Saldívar? ¿Cómo que quiere que conduzca esto en cuanto a la solicitud de un juicio político a la ministra Norma Piña? Mira, lo que se está poniendo en evidencia y está ya sobre la mesa es que la Suprema Corte ha metido su pie en la cuestión electoral, en la cuestión política, cosa que indebida, no es su función y desde hace bastante tiempo se dijo que esta próxima elección parecía que apuntaba a una decisión en tribunales y no en las urnas, o sea, parece que tiene todo el apoyo para cualquier demanda de irregularidades que hagan caer, si no caer, por lo menos debilitar hasta el extremo los resultados de las elecciones, viendo justamente lo que sea Paco, viendo perdida a la candidata opositora. Entonces, creo que es más que evidente el apoyo a esta a esta candidata y es más que evidente el ataque a la a la candidata Sheinbaum a través del ministro Saltíbar, porque entre entre ellos más allá de que pertenezcan al mismo al mismo supremo tribunal, hayan pertenecido en su momento al mismo tribunal, hay diferencias que que se han ido haciendo más grandes. Hay sobre todo una una forma de 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 ver la la corrupción interna y la y y la intromisión de la suprema corte y los tribunales en en temas que no les corresponden al grado de que en este momento está en circulación un libro que se llama el el cártel judicial de que está saliendo a circulación justamente en estos días hablando de estos temas porque son evidentes durante mucho tiempo la Suprema Corte ha estado como aislada de la del escrutinio público es impenetrable tanto en sus dineros como en sus fideicomisos como en sus decisiones internas como en sus sanciones a los propios miembros a través del Consejo de la Judicatura y todo esto va a salir a relucir en estos en este en esta polémica en este pleito que ya se hizo entre la ministra Norma Piña y el ex ministro Saldívar porque creo que ella cometió el error de escogerlo como enemigo y en este en este terreno tiene muchísimo que perder ella que tiene el cargo y no él que ya no lo tiene sino que está simplemente apoyando a la a la candidata que muy posiblemente puede ser la ganadora entonces hay intermisión indebida de la corte en cuestiones políticas hay es como si fuera un cuarto partido además de del del PRI del PAN del PRD la corte fuera un cuarto partido en apoyo a Xochitl legal entonces esto no tiene precedentes en el país porque es totalmente descarado no hay ningún ocultamiento de las intenciones y por supuesto está con los poderes fácticos que también apoyan a la candidata opositora que yo insisto y apoyo lo que dice Paco con una candidata que no tiene pues ningún conocimiento ningún tamaño ninguna personalidad ningún alcance realmente que valga la pena como se demostró en el más reciente debate de los aspirantes presidenciales y que está llena de ideas comunes dice cosas que después se arrepiente de decirlas al día siguiente alguien que menosprecia a personas que si llegan a los 60 años no tienen un patrimonio importante en este país como si fuera un pecado rentar un departamento a los 60 años en fin creo que se ha llenado de errores que lo que corroboran es que no no tiene la posibilidad de aspirar al máximo cargo de elección de este país eso es lo que yo observo sobre todo la entrada indebida de la corte en temas políticos electorales que no le corresponden y miren me dicen que ya está conectado por ahí el diputado alejandro robles mire estamos en esta conversación esta mesa de análisis en el turno del queridísimo césar gutiérrez priego disculpas vamos rápidamente con alejandro alejandro robles y le pido el equipo que nos grave primero nos saludamos con mucho gusto es el candidato de morena a la diputación migrante por la ciudad de méxico conocido aquí en sin censura el estimado alejandro robles cómo le va diputado qué dice bienvenido sin censura qué tal cómo están muchas gracias por la invitación aprecio mucho la generosidad del espacio de sin censura y pues a la apreciable audiencia sobre todo a nuestros camaradas con nacionales a todos los migrantes bueno pues ayer se enfrentó a un debate medio raro si me permite decirlo un debate que tuvo por ahí con este personaje del pan raúl tórez y otros candidatos qué nos puede decir después de ese debate cómo se sintió siente que ganó diputado robles qué nos puede decir al respecto si ganamos sin duda y muy decepcionado de que esa curul esté ocupada por una persona antimigrante pude apreciar lo que es racista xenofóbico en fin es una usurpación la que hay en el congreso de la ciudad de méxico y esperemos que el 2 de junio el pueblo capitalino que vive más allá del territorio nacional nos permita reivindicar esa curul a la causa de nuestro movimiento para que podamos estar trabajando iniciativas en favor de nuestra comunidad no nada más de los mexicanos que están fuera del territorio sino de los pueblos hermanos que están pasando por el nuestro ¿por qué nos dice que ese racista xenofóbico y anti-inmigrante su rival Torres Alejandro? uno de los temas era también la atención de los migrantes en la ciudad de méxico y muy contundente dijo que no iban a haber ningún tipo de recursos que fueran a privar a mexicanos o a capitalinos de presupuesto es decir para los que vienen pidiendo auxilio protección o con el deseo de una nueva vida nada ni un vaso de agua de todo lo que nosotros reclamamos del racismo estructural estadounidense pues nosotros con esta postura de este diputado pues tendríamos que replicarlo y eso por decirlo menos entonces además de que como se lo comenté varios vecinos de él me buscaron porque vive en un moche en City Towers Green Black y es vecino de Taboada de Mauricio Toledo de Mendoza y a quien dicho sea de paso coloca como suplente es la coordinadora de administración la presidenta de administración de la unidad bueno de este complejo habitacional es decir no solo es un anti-inmigrante que es un despropósito por ya decirlo menos sino también es un distinguido gestor del cártel inmobiliario eso es lo que yo te puedo decir lo decepcionante de esa figura dentro del congreso de nuestra ciudad actualmente y le voy a pedir y habla inglés como Xochitl Galvez además resume sí y le voy a pedir el equipo que nos grave diputado para pues preguntarle entonces cuál es la propuesta de Morena y sus aliados cuál es la propuesta de Alejandro Robles qué le propone Alejandro Robles a mexicanos como este su servidor originarios de la ciudad de México y que radican porque yo radico en Kansas City Missouri ¿qué es lo que nos propone? ¿qué es lo que usted está proponiendo en su campaña? Estamos introduciendo la ley de retorno para que precisamente todos los capitalinos que regresen a nuestro país en nuestra ciudad tengan todas las facilidades al acceso a la educación a la salud estamos también planteando la ley para la atención de mexicanos de capitalinos en el exterior y en la misma estamos planteando la oficina de movilidad humana que tenga la unidad de mexicanos en el exterior y prevé la creación de una tarjeta una tarjeta de podríamos llamarlo como están usando mucho lo de Chilango una Chilango Cart que vendría a ser una tarjeta que pudiera ser la identificación para todos los para todos los beneficios de los programas de la ciudad de México que pueda servir también para renovar nuestra licencia por ejemplo tú si tienes el privilegio de gozar de la licencia permanente bueno de la licencia permanente y la extravías que tú puedas tramitarla desde el consulado gracias a un convenio que se firmaría desde esa coordinación de movilidad humana le voy a pedir también al equipo que nos llame para preguntarle usted ¿dónde radica en estos momentos? ¿por qué puede representarnos como diputado migrante? ¿es migrante como nosotros? es correcto como Raúl Torres que usted dice que vive ahí en City Towers y etcétera usted es migrante ¿dónde radica Alejandro? es correcto yo dejé este país bueno tuve que salir en 2016 de nuestro país radico en Toronto y desde el 2021 pude regresar porque como persona protegida yo no podía ir y venir naturalmente y una vez electo conservé conservo mi residencia en Toronto ¿y por qué tuvo que salir? ¿nos puede contar? después de ampliarnos un poco más se ha dicho por ahí de hecho hay varios artículos que plantean que bueno fue amenazado ¿es cierto esto? ¿nos puede contar un poco al respecto Alejandro? efectivamente yo quería estar en Morena yo quería apoyar al presidente bueno al hoy presidente López Obrador y en aquel entonces había un grupo que encabezaba Mauricio Toledo que impidió que yo pudiera hacer mi mi activismo en Coyoacán me amenazó de muerte llegó al no solo a mí sino a mis hijos estando pequeños y llegó más allá de la campaña de odio que desató en aquel momento en contra de mi persona logró el apoyo de Miguel Ángel Mancera para fabricar un delito y llevarme a prisión tuve oportunidad de evitar esa aprehensión la estuve combatiendo legalmente tuve un desplazamiento interno estuve en la Sierra de Puebla estuve en Quintana Roo y finalmente cuando agoté este recurso la última instancia tuve que mejor abandonar el país por seguridad llevé mi caso en Canadá y gocé de la protección como un refugiado ya para cerrar y le pido al equipo que nos grave ¿qué es lo que le dice usted a los votantes a todos esos mexicanos a esos chilangos y chilangas que les llegará su boleta a su domicilio que podrán votar de manera electrónica o bien seleccionaron uno de los 20 consulados ¿qué les dice usted antes de despedirse aquí en Cinsasur? Que ejerzan su derecho que así como nosotros queremos conquistar los derechos en el lugar donde nos encontramos así como peleamos por nuestra residencia por nuestra ciudadanía no implica que nosotros dejemos de ejercer los derechos de nuestro país sobre todo ahora que podemos saber que un buen gobierno es garantía de que nuestros seres queridos de que nuestras familias tengan una mejor condición muchas veces la derecha descalifica y dice que como el dólar ya no está por las alturas pues los migrantes estamos enojados pero realmente a nosotros como migrantes más allá de que el dólar tenga un costo menor la satisfacción que tenemos es que nuestras familias tienen una mejor condición un poder adquisitivo mayor que hay mejores salarios en nuestro país y eso es motivo de orgullo independientemente de si nuestros ingresos en el exterior tengan una pierda el poder ¿no? Pues le agradecemos mucho diputado Alejandro Robles esperemos que no sea la única vez que nos podamos reunir que podamos platicar aquí en Sin Censura y pues aquí estamos no se quiera compartirle al público consentidor de Sin Censura sus redes sociales para que se pongan en conjunto Sí Alejandro Robles en el caso de X es Alejandro Rob MX y este TikTok también como Alejandro Robles un saludo a a Vicente por favor se los aprecio mucho esta entrevista a Sin Censura Claro que sí Alejandro lo saludo con mucho gusto Antonio Ruiz ahí tiene usted nada más y nada menos que el candidato de Morena a la Diputación Migrante por la Ciudad de México Alejandro Robles por cierto que intentamos en su momento entrevistar a Raúl Torres pero nunca nos respondió la llamada pero bueno ahí queda también pendiente muchas gracias y bueno regresemos a nuestra mesa ¿qué le parece al equipo de Sin Censura que regresamos a la mesa con muchísimo gusto? Le ofrezco una disculpa al queridísimo César Gutiérrez Priego que pues nos dio las facilidades para continuar con esta mesa después le ofrezco una disculpa al queridísimo César Gutiérrez Priego que pues nos dio las facilidades para continuar con esta mesa después y grámenos equipo exactamente querido César bueno tú estás ahí como el experto también para hablarnos de las irregularidades a las que se podría enfrentar la Suprema Corte en estos momentos al entablar una especie de investigación luego de una denuncia anónima en contra de Arturo Saldívar tú crees que tiene fundamento Saldívar para buscar un juicio político en contra de la ministra presidenta Norma Piña como advertido mira yo incluso acabo de tuitear que se inicia la guerra del poder judicial y por qué lo digo así estamos viendo claramente que la oposición tiene ya lo sabe que Xochitl Gálvez ni noqueando empata saben que está perdida la presidencia de la república pero ellos lo que buscan es que no se pueda llevar a cabo el plan C porque si se lleva a cabo el plan C entonces sí habría la posibilidad de reformar el poder judicial y hay que ser muy claros Toño de acuerdo a la denuncia que se presenta en contra del ministro en retiro Arturo Saldívar la realidad es que es una investigación de carácter interno para cuestiones malamente administrativas sanciones administrativas porque en caso de que él fuese encontrado culpable y que además la resolución no se va a llevar a cabo antes de las elecciones del próximo 2 de junio obviamente tiene un interés meramente político y además el hecho de la forma en como lo filtraron la forma en como lo hicieron creo que esa parte es muy importante y yo lo decía el día de ayer en algunas entrevistas que me hicieron que no veríamos Arturo Saldívar que se iba a quedar de brazos cruzados que obviamente él iba a contraatacar y aquí vemos que él ya está contraatacando lo único que nos deja claro tanto la postura de la Suprema Corte de Justicia respecto a la presidencia de Arturo Saldívar y a su vez la forma en que ahora Arturo Saldívar está haciendo el conocimiento los recursos que él hará valer las denuncias que él presentará las cuales sí por supuesto tienen un fundamento jurídico por supuesto que se pueden realizar es que pues sí existe corrupción en el Poder Judicial lamentablemente así es porque si ambas partes ¿no? el expresidente de la Suprema Corte de Justicia que hay que recordar que el presidente de la República le había solicitado que para que cumpliera con el tiempo de la presidencia Andrés Manuel López Obrador él se le diera la posibilidad de estar un año más ¿no? alargar ese periodo como presidente de la Corte y el mismo ministro no lo aceptó incluso el vote en contra de que se pudiera llevar a cabo y recordemos cómo llega la ministra Piña la ministra Piña contrario a lo que muchas personas puedan analizar o pensar pues por supuesto tiene los méritos para ser presidente de la Corte de acuerdo al currículum que tiene pero hay que recordar que ella llega después de los ataques que se dan en contra de la ministra Yasmín Esquivel quien era la candidata realmente del presidente de la República y con todas estas filtraciones de un supuesto plagio de tesis y digo supuesto plagio de tesis porque hasta que no se compruebe y existe una resolución pues no podemos hablar de lo que yo les he explicado la presunción de inocencia no es a gusto no podemos decir para mí para mí esta persona es culpable bueno esa es tu opinión pero la presunción de inocencia nos guste o no tiene que ser para todas las personas y hasta que no existe una resolución por parte de una autoridad judicial no podemos decir más que presunción y es como llega la ministra se ve como una segunda opción para que se pudiera llevar a cabo porque recordemos cómo fue todo esto y hay que entender que el poder judicial es un poder autónomo que no pertenece al ejecutivo federal nuestro país está dividido en tres poderes el ejecutivo que es el presidente de la república y todos los secretarios que emanan del ejecutivo está el poder legislativo que se compone por la cámara de diputados y la cámara de senadores y el poder judicial el poder judicial tiene que ver con los ministros magistrados jueces y todas las personas que pertenecen al poder judicial federal y de la misma forma están divididos cada una de las entidades de la república que son los estados de la república mexicana cuando nosotros entendemos que hay un pleito y que ese pleito tiene que ver por la supervivencia del poder judicial como lo entendemos y lo conocemos hasta el día de hoy pues por supuesto que va a ser una guerra de dimensiones desconocidas ¿por qué? porque por supuesto que para que al ministro Saldívar lo pudiesen sancionar porque hay que recordar algo realmente no hay una acusación directa en contra del ministro Saldívar sino de gente cercana al ministro Saldívar y parecería que incluso hay fuego amigo cuando escucha a una persona como Hernán Gómez por este libro que él escribe que ha sido ya retomado por la oposición incluso por la misma Xochitl Gálvez de traición en palacio ¿no? en donde él pues incluso se atreve a recomendarle a Claudia Sheinbaum que baje a una persona como Arturo Saldívar y coincido con los compañeros cuando dicen que Arturo Saldívar no le suma votos a la campaña de Claudia Sheinbaum pero si es una herramienta y un personaje muy importante porque dime quién puede conocer de mejor manera la forma en que se podría reformar el Poder Judicial hay muchos puntos que se han comentado en la reforma que yo como litigante a lo mejor no estoy de acuerdo pero de que es necesaria una reforma al Poder Judicial es necesaria mi querido Toño ¿por qué? porque cuando escuchas al expresidente de la Suprema Corte de Justicia que existe corrupción por parte de la actual presidenta de la Corte y ves que hay una denuncia anónima y para los que somos litigantes nada más como un análisis o las personas que han tenido estar involucrados en un litigio díganme cuántas quejas que se presentan en el Consejo de la Judicatura Federal realmente se llevan a cabo como tal la mayoría son desechadas con todo y que se ofrecen las pruebas y además la venganza de los jueces es grande y es importante yo la he tenido que vivir de forma personal pero Toño dicen que en esta vida hay que ser valiente no solo de palabras sino también de hecho entonces me parece que por lo menos de acuerdo a lo que estamos viendo en esta guerra del poder judicial existe corrupción existe corrupción si el expresidente de la Corte está diciendo que la actual presidenta hizo actos con apariencia de delito y que hay corrupción y a su vez están acusando con denuncias anónimas que les dan una celeridad impresionante cosa nunca antes visto pues por supuesto que por lo menos si hay un gran tipo de corrupción y por lo menos nos estamos dando cuenta que si tiene un altísimo índice de cuestiones de carácter político porque saben que Xochitl Galvez está perdida saben que Xochitl Galvez no va a ganar la presidencia de la república como se dice ni noqueando empata pero ellos lo que quieren es que no se lleve a cabo el plan C y que algunas entidades federativas que son algunos estados de la república donde ellos manejan de acuerdo a sus números que tienen posibilidades es lo que ellos quieren ya se dieron cuenta que teniendo ciertos espacios para poder ir y camuflaquearse les ha servido y les ha ayudado para poder aguantar porque esa es la intención de ellos aguantar seis años más pero que no haya la posibilidad del plan C porque si se va el plan C van a reformar el poder judicial y ya no va a haber un poder judicial como el que conocemos hasta el día de hoy así es no solo lo van a reformar sino que yo insisto muchos de estos en estricto sentido y tal implementarse tras implementarse esa reforma muchos de ellos se enfrentarían las consecuencias de sus actos por fin vamos a ver qué pasa todo pinta que va a estar muy muy interesante y yo les quiero agradecer queridos compañeros que hayan participado con nosotros en esta tan importante mesa de análisis tan fuerte que ilumina que saca de dudas la gente está escribiendo mucho en nuestros chats estábamos contigo César por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo mira Toño yo lo que manejo personalmente es mi cuenta de X anteriormente Twitter que es César Gutiprín hago algunas videocolumnas que luego subo en mi página de YouTube o en TikTok y que comparto también información militar y seguridad nacional Campo Marte y agradecerles para mí siempre es un placer estar con Pepe y con Paco la verdad es que existen muchas coincidencias a Paco lo sigo desde hace muchísimos años al igual que a Pepe y he tenido la oportunidad de convivir con ellos de estar con ellos son personas a las cuales les tengo mucho precio y mucha admiración y agradeciendo como siempre aquí en mi casa que es sin censura el que pudiéramos estar juntos aunque a veces por la complejidad de los tiempos llegamos a no participar como la semana pasada para mí era muy importante esta semana que estuviéramos aquí para que no se pensara que pudiera ser ver algún tipo de distanciamiento cuando somos de casa y siempre vamos a apoyar a los de casa Muchas gracias de verdad que sí esto significa mucho para nosotros y pues es claro eso somos todos una gran familia y no sabes lo mucho que te reconocemos y agradecemos siempre este tipo de referencia que tienes con nosotros muchas muchas gracias vamos atrás para adelante Maestro Reveles también yo sé que usted no tiene redes sociales pero le queremos agradecer su participación y bueno si vos nos puede comentar sobre sus libros que está publicando bien ya salió ahora sí a librería el más reciente de los libros que es Necropolítica y Narcogobierno y se va a presentar el 7 de mayo en el sótano de Miguel de Quevedo martes 7 de mayo y ahí vamos a estar este y agradezco mucho la invitación y aquí saludo con con enorme gusto a César a Paco a Toño mismo muchas gracias gracias maestro José Reveles Paco comenzamos contigo también por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo Toño pues mira yo primero quiero agradecerles a César sabe que la admiración es mutua Pepe pues también que tengo muchísimos años de conocerlo debo decir Pepe fue la primera persona que reseñó uno de mis libros Cártel de Juárez para el periódico el suplemento editorial este cultural del periódico Reforma y a ti Toño pues que te puedo decir igual creo que vamos a tener un mes y medio muy interesante yo lo que puedo esperar es que la guerra sucia se endurezca se envilesca y veamos como lucha la derecha por la sobrevivencia por mantenerse ya no en el presupuesto porque muchos de ellos están fuera pero mantenerse con vida política y eso va a ser para mí en las próximas seis semanas se van a definir muchas cosas Toño más allá de la simple elección presidencial y a los tres de veras un abrazo fraterno y muchas gracias Toño como siempre y demás en mis redes sociales mis redes sociales arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y hay que ver el libro de Pepe Necropolítica que este ya lo veremos a partir de la próxima semana Toño también hay que tomar muy en cuenta que se viene ya la sentencia a Genaro García Luna y bueno aquí por supuesto que ustedes junto con Vicente van a estar más que invitados para que podamos hacer los análisis correspondientes queridos compañeros se lo tiene usted a los escritores y periodistas a Francisco Paco Cruz el maestro José Rebel y por supuesto a nuestro abogado el especialista en derecho penal derecho militar y seguridad nacional César Gutiérrez Primo aquí en No hay ni un solo medio que tenga a estos dos titanes y a este cabrón mitotero como yo para poder tomar la nariz créeme te lo puedo decir porque me ha tocado estar con ellos en otros espacios no hay nadie que salvo sin censura nos tenga los tres puntos No, no lo he dicho siempre de verdad esta falacia que sacó Krause de que latinos es el proceso de los 70 es tan infame tan tan infame cuando verdaderamente nosotros El shiver de esta época estamos jodidos con todo respeto a esta época estamos jodidos Krause fíjate Krause Aguilar Camín no hombre este cuando antes estuvieron a paz no si estamos bien jodidos con los libros que ustedes han escrito con las investigaciones que ustedes han estado realizando bueno se los comen para el desayuno cualquier día de la semana y el domingo dos veces porque hay bufete por eso es que para mí es un verdadero honor siempre compartir micrófono con ustedes se los agradezco infinitamente este si es el verdadero referente de periodismo libre e independiente en los medios de comunicación muchas gracias compañeros les mando un abrazo